Y la despedida de Elton John en Glastonbury, esto fue en Inglaterra, Reino Unido. ¿Y qué sucedió? Bueno, muchos artistas además compartieron esta despedida. Recuerden que Elton John, a sus 76 años, tiene casi 60 de trayectoria en lo que es el mundo de la música. Y era la primera vez que tocaba dentro de este festival. Glastonbury es un festival muy conocido allí en Reino Unido, pero nunca había estado presente. Entonces eligieron, bueno, esta fecha para que él pueda realizar esta despedida. Algunos plantazos, algunas críticas por parte de esta despedida. Muchos decían, le pedían un beat, le pedían una última canción y fueron dos horas de concierto. Nada más ni nada menos, todo muy contabilizado. Y después, bueno, el plantazo de Dua Lipa que también se esperaba dentro del escenario y que no pudo estar. Más allá de todo, el artista obviamente se subió con su traje dorado, con sus gafas de color rojo. Y además uno de los guitarristas que lo acompañó durante casi toda su carrera. Bueno, allí estuvieron presentes ante 100.000 personas que estuvieron presentes en esta despedida. En su discurso dijo, va a ser mi último concierto en Inglaterra. Pero tuvo algunos, dentro de su parte discursiva, dejó algunas pistas como que no iba a ser el último concierto de toda su carrera. Vieron que siempre es el último concierto, pero de alguna manera hay una fecha que sale por parte de la galera. De todos modos, Elton John, en su último concierto, consiguió nueve preguntas.